y bueno, recibamos mi querido Gustavo al doctor Omar Malú que ya está con nosotros. Bienvenido doctor. Gracias Carlita y gracias, muchas gracias por la empanada, me tocó la de cebolla. Ah, riquísimo. Con cafecito, ¿Quién lo atendió? Usted, pues, ¿Quién mejora la atención? Lo he atendido yo y como siempre el doctor Malú ha venido con la mejor predisposición del mundo a darnos calientito, calientito, como dice mi tierra en Manaví, calientito, calientito, mi hijita, recién salido del fogón, últimas encuestas y últimos análisis, mi querido Gustavo. Por supuesto, vamos entonces a analizar inmediatamente. Vamos a analizar, pero antes preguntémosle un poco al doctor Malú, ¿Cómo cómo siente usted en estos momentos la percepción de la gente en torno al tema energético, a la crisis energética que hay, la crisis económica, cómo siente usted el ambiente, ¿No? De la ciudadanía. Hay dos tipos de de ciudadanos en este momento en el Ecuador. Los que defienden a Daniel Novoa, que consideran que esto es un fenómeno natural y que este es un fenómeno de estiaje, que no está controlado por él, y los que dicen que aquí había una falta de responsabilidad, de planificación, con tiempo, que son la mayoría. Entonces, por ese lado, hay por una parte Daniel Novoa que se mantiene con su voto duro, pero está perdiendo votos blandos, está perdiendo aquellos que están arrepentidos, y que ahora algunos de ellos están ganando Luisa por el sentido de que la gente. A ver, entonces, doctor, la gente que votó por Daniel Novoa en estos momentos, ¿Está arrepentida? ¿Siente arrepentimiento de haberlo hecho? Alguien me puso un WhatsApp anoche y me dijo, pero usted debe estar equivocado, porque me preguntó cómo está Daniel Novoa, le digo, ha caído poco, muy poco, menos el error. Entonces me dice, pero eso no puede ser, me dice, porque hay mucha gente arrepentida, claro, le dije yo, hay del 52% que votaron por él, hay un 25% arrepentido. Que no volvería a votar por él. Que no volvería, pero hay un 27% que está con odio jarocho, ahí con él. Cerco ahí, aunque pegue y mate marido es. Como el Pirruri, con odio jarocho. Entonces él ha capitalizado, pues no, Daniel, ha sabido capitalizar ese anticorreísmo puro y duro, odiador, que ha sido cultivado por los veras, por los medios de televisión, por los programas de, ya sabemos, los tradicionales de derecha, que han sembrado ese odio, lo ha capitalizado muy bien, Daniel. Oiga, y a través del dinero, hasta me sorprende ver a José Delgado en esa lista, ¿verdad que me sorprende? Porque para mí era un periodista como que con un estilo y algo diferente, ¿verdad? Ya se venía, ya se venía. Ya se venía, ya se venía, ya hasta lo veía venir. Por supuesto, pues desde el momento en que lo premiaron a él en Carondelet, ya había una intención, desde ese momento. Se ha empezado a utilizar todas, todas estas estrategias comunicacionales, obviamente, basada en los medios de comunicación y en personajes que han sido totalmente populistas, ¿no? Como como José Delgado, más conocido como el cholito, ¿no? Entonces sí me, me sabe que esa parte sí como que me hirió al corazón, digámoslo así, porque hay mucha gente que lo sigue, por ejemplo, José Delgado, y que nota y ve, pues, sus entrevistas de una manera diferente, con un estilo diferente, súper popular, cotidiano, ¿no? De ese Ecuador profundo, ¿no? Que vives, y de pronto tú dices, bueno, está metido en esto, haciéndole campaña al presidente de la república, involucrándose en, digamos que en temas que realmente no son de él o en los que él no se ha desenvuelto, ¿no? Por la pauta, porque esto es dinero, pero esto es simplemente una estrategia de campaña que con la plata va el mono y ha sabido capitalizar. Es una típica estrategia de campaña populista. Daniel Novoa es el fiel heredero del populismo en su máxima expresión. Entonces estamos frente a un mini, 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 ¿no? Populista como Velasco Ibarra, como Asá Bucarán. No estamos frente a un ideólogo. Los otros candidatos a ideólogos como Tillería, como Topic, que tienen sus ideas, ¿no? Incluso el mismo Bucarón tiene sus ideas propias, pero este señor no. Este señor hace lo que la gente quiere escuchar. Doctor, hay una revista australiana de Mondley que sacó recientemente un análisis, es una revista que es especializada en análisis político, legislativo, cultura, ciudadanía y ciudadanía. Y en su apuesta de septiembre, él analiza todas las encuestas en Ecuador. Ya. Ya. Y de ahí resulta que su análisis final es que el mayor problema que existe en el Ecuador es el tema de la economía, dice. Si bien la seguridad es un tema crítico, la economía se plantea como el principal movilizador del voto en las próximas elecciones. ¿Cómo lo ve usted? No, no, no. O sea, es que él cuando habla de economía, incluye desempleo, incluye... Falta de educación, salud... El problema de la deuda. Pero eso es un constructo muy amplio. Pero si nos vamos a los específicos, los tres más importantes son inseguridad, desempleo y deudas. Hoy en día me aparece en mí, ya en la encuesta de manera fuerte, las deudas que las personas tienen con el sistema financiero, porque ahora consideran un mes de vencido como suficiente para... Está endeudada, Carlita. Yo soy parte de esa encuesta de las endeudadas. Yo soy parte, yo soy parte. Yo soy parte de esa encuesta. Somos parte. Somos, tú también, tú no. Sí, pero ¿por qué no está endeudada? No, pero yo estoy bien endeudada. Ok. Oiga, y lo más importante de este análisis, porque también, también ha tomado de Omar Maluk, también ha tomado, ha tomado de Comunicaliza, de Sedatos, Omar Maluk, perfiles de opinión. Y más en Click Report. Esos son los que los que ha, la referencia que tiene. Entonces, él, él, en el informe, efectivamente dice que la inseguridad tiene el treinta y dos punto tres por ciento, la falta de empleo el diecinueve punto dos por ciento, la economía del país el doce punto cinco, la corrupción política el once punto uno, y la pobreza el cinco punto ocho, basado en todas las encuestas. Sí, de acuerdo, pero ahora ya la gente no habla que es la economía. Así es. Ahora habla las deudas. Así es. Porque ya, ya los bancos están considerando un mes de vencido como cartera vencida ya. Antes eran dos meses, luego de la pandemia quedó la regulación de que te van dos meses. Ahora es un mes. Entonces ahora la gente está más asfixiada con el problema de la deuda. Y hay un decrecimiento. El día de ayer mostrábamos un reportaje justamente, pues, que lo hizo Oromar, y veíamos, pues, cómo hay un decrecimiento, ¿no? Cómo no hay circulante, cómo las ventas han bajado. Y esto se ve reflejado en el diario Vivir del pueblo ecuatoriano. Peor aún, imagina eso, una de las crisis energéticas. Y súmele la fuga de cerebros. La gente se está yendo del país. Bueno. Porque aquí no hay cómo seguir su profesión ni tener oportunidades. Y tenemos una economía que está cayendo al 2.2%. Ajá. Ya lo dijo el Banco Central. Sí, en el segundo trimestre. Eso significa que todos los indicadores de Producto Interno Bruto, de alguna manera, están cayendo. Uno subiendo, pero otro cayendo fuertemente. Lo que significa que la gente no está ganando más, los ingresos de las personas se han reducido. Así es. Y, bueno, ahí está la explicación de que se vayan o de que se estén quejando mucho de las deudas. Y en el caso de las deudas, el gobierno recién hace poco hizo un llamado a través de la superintendencia de bancos para que las entidades bancarias le den facilidades a los deudores. Y le voy a contar el caso de mi yerno. El chico tenía una deuda de algo así como de 450 dólares de tarjeta de crédito porque tenía que usarla para poder cubrir lo que no le alcanzaba su sueldo. Se cayó, pagaba el mínimo, que fue su gran error. Y cuando fui a hablar con el banco, finalmente terminó pagando, finalmente tiene que pagar 980 dólares de 450. Y que los intereses de pagar el mínimo son altos. Pero entonces, ¿de qué sirve el pedido, el llamado del gobierno? El gobierno llama, pide, pero no hace nada. No hace nada. No regula, no regula, no regula. Definitivamente no regula y eso no, realmente no es un aporte en sí. Eso es simplemente pura demagogia, que nos está vendiendo fantasía. Pero, mi querido Gustavo, creo que ya tenemos las encuestas, mi querido Jorgito, para que las vayan, irlas analizando, poco a poco. Gestión de autoridades. Veamos el caso del presidente. Gestión del presidente Daniel Novoa. Póngala full porque con estos lentes que ya tengo que cambiar, la verdad es que no veo. En una escala del 1 hasta el 7, califique usted la gestión de gobierno del presidente Daniel Novoa. Ahí tenemos el 64.17% de desaprobación, el 31.85% de aprobación y el 3,8% de neutral. O sea... No, 31.85%. 31.85% de aprobación y el 3,8% de neutral. Doctor Malú, ¿qué significa? La gente, lo que usted decía, la gente está descontenta, la gente está arrepentida. Claro, si comparamos la parte positiva, la aprobación, se mantiene ahí, en el 32%, pero lo que hay que observar es abajo, que ya el excelente es muy bajo, y también los votos en contra, que lo califican de pésimo y muy malo, han subido. Entonces, con este problema eléctrico, si bien es cierto, Daniel Novoa mantiene ese 31, 32%, digamos, si fiel a él, como gobernante, la contra es muy fuerte. Los neutrales han bajado sustancialmente, o sea, los regulares. Los regulares están en 3,80%. Entonces, esa disminución... Doctor, ¿y este 31,85% incluye el anticorreísmo? Claro, el anticorreísmo es... ¿Es total anticorreísmo o es una parte? Es el 14% de eso. Ok. Entonces, el 14%, aproximadamente, son anticorreístas puros y duros, que va a ser muy difícil que cualquier otro candidato se los quite a Daniel Novoa, porque lo ven a Daniel Novoa como un guerrero. O sea, un cucarón no le va a quitar esos votos anticorreístas. Por ejemplo, porque va por construye y sabemos la posición de construye, ¿no? Pero es que el cucarón es el menos indicado para esta batalla, porque es un pan de dulce. Fíjese. Yo no creo que sea un pan de dulce. Yo conozco a el chiquito, a Novoa y a Cucarón. Bueno, y a usted, yo, al respecto, yo no los conozco, pero bueno. Yo sí los conozco. Ok. Entonces, no es... Cucarón es un pan de dulce. Entonces, esta es una... ¿Qué quiere el pueblo? Quiere una pelea de gallos. El pueblo quiere un enfrentamiento entre el correísmo y el anticorreísmo. Y lo que están alineados con Novoa en este momento, que lo ven como un guerrero de la guerra de las galaxias, no van a pasarse nunca a Cucarón, por más que Henry se pase diciendo ideas... Y que sea un hombre mucho más preparado, porque hay que reconocer que tiene preparación. Eso no lo podemos obviar, ¿no? No, Henry es mil veces más Yo creo que está subido en el carro equivocado, porque más allá de su postura, dentro de su ideología, es un hombre que se ha preparado. Y tiene dos camisetas de plomo, pues. Claro. O sea, cristiano y la de lazo. Así es. Vamos con la siguiente encuesta. Candidatos presidenciales, intención de voto. Veamos cómo está la intención de voto. En el caso de... Ya, ella ya renunció. Ya. Sí, pues ya renunció. Pasemos esa... Pasemos esta lámina. Jorge Scala, póngalo full, por favor. Utilizando Scala del 1 al 5, ¿cuál sería su intención de voto para Jorge Scala? Ahí tenemos, nunca votaré por él, 70,1%, 2. Es probable que no vote por él, 5,13. Me es indiferente, 6,62. Es probable que vote por él, 2,2. Seguro que votaré por él, 1,27. Y no lo conozco, 14,85. Yo cuando veo estos resultados me da pena, Carla. ¿Sabes por qué? Porque es agente de izquierda. Claro. Y ahí en ese 70% están los correístas. No lo pueden ver. Y él no puede ver a los correístas. O sea, el MPD, esa pelea histórica que tiene con Rafael Correa. Porque muy bien ese 3,39% podría estar ayudando a Luisa a ser presidente. Pero el MPD hace mucho tiempo que perdió la brújula, doctor. Pero mantiene su cuota. Pequeñita. Ahí está. Ah, ellos podrían llegar hasta el 2,5% perfectamente. Y es una pena porque son gente de izquierda, ¿no? Pero esa pelea histórica, vuelvo y repito, de Correa con el MPD, no impide que esa unión se dé. Entonces sí me da pena. Bueno. Sobre todo por Jaime Hurtado, que fue mi pana, ¿no? Mi amigo. Estimado Jorge, veamos la siguiente lámina para continuar con el análisis. Se está comiendo una empanada. Se está del hombre que está que come la empanada. Ah, multitareas. Multitareas. Bueno, vamos con Andrea González. Esta muchacha que parecía que iba a despuntar, ¿no? Cuando recién salió, ¿no? Parecía que iba a sumar y de pronto, no sé, como que no vemos nada ya. Es que ella era la candidata a Construye. Correcto. No sé por qué, en qué momento sus asesores le dijeron que vaya con la lista 3, que tiene un tope. Fíjate que la vez pasada Lucio Gutiérrez tuvo problemas para entrar por minoría en la lista 3. Entrar por minoría, creo que se quedó fuera Lucio, entró, no sé. No, siempre. Entró, claro, entró. Entró por las completas. Sí. Y imagínense ustedes cómo ella se cambia a un partido que no le va a dar votos. Se descontentó de Construye por algo. Porque con el triunfo, luego del asesinato de su principal líder, debió haber continuado con la lucha, pero se descontentó y salió de ahí, corriendo. Eso no tuvo sentido político. Quizás ella tiene sus argumentos. Pero aquí en este partido no despunta. Bueno, en todo caso, tiene básicamente una calificación negativa, ¿no? 72.33%. Es bastante. Sí. La misma gente construye, le vota en contra. Es bastante. La misma gente construye. Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, en todo caso, sigamos con las demás láminas. Víctor Arauz. A ver, ¿cómo está Víctor Arauz? Es que todavía sigue, porque también escuché que se iba a retirar. Debería retirarse. Con esas cifras debería retirarse. Yo no sé por qué este general está de candidato a presidente cuando debería haber sido candidato a la asamblea. ¿Ese era el rol que le funcionaba mejor? Claro, yo sí le ponía mi voto ahí a la asamblea. Pero para presidente, no. Entonces, se equivocó. Ya se dio el gusto. Debería retirarse y apoyar a alguien. Porque realmente ese porcentaje que tiene es mínimo, ¿no? El 70.54% es negativa en intención de voto, ¿verdad? Pero él tiene por ahí un 3.94%, que es un poco más del MPD. Está mejor el MPD porque tiene más seguros que votar por él, en escala. Ok. Pero están en el mismo rango, digámoslo, digámoslo así. Bueno, ahí está pues el exgeneral Víctor Arauz, ¿no? Que sin duda alguna lo hemos visto, yo lo he visto personalmente ahora en redes un poco activado, y activando el tema de su experticia, que es la seguridad. Entonces, vamos a ver qué pasa. En todo caso, aún dice que sigue montado en la camioneta electoral. Vamos con la siguiente lámina. Luisa González. Qué interesante esto. ¿Cómo va Luisa González, no? Luisa González se mantiene con su voto duro, seguro que votarán por ella, y ha ganado votos blandos. Ha ganado un 4, 5% de votos blandos, que son producto del problema eléctrico que la gente está pensando antes de que estuvimos mejor. ¿No? Es decir, en la época de Rafael Correa estuvimos mejor en la parte eléctrica. Eso le ha ayudado un poquito en esta campaña. Y se perfila como la ganadora segura en segunda vuelta, ¿no? A ver, la ganadora segura en segunda vuelta. A ver, doctor, eso, eso, a ver, póngamelo el doctor, a ver. A ver, ¿cómo es ese concepto? Y quiero, quiero saber cómo es ese concepto, porque la tendencia que tenemos es que si llega a segunda vuelta un candidato, ¿no? De derecha con un candidato de izquierda, todo, la balanza se alinea hacia la derecha, ¿no? Y la dejan de apoyar. ¿Cómo es que no pasaría eso según, obviamente, su hipótesis? Ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque hay muchos arrepentidos que votó por Daniel Novoa. ¿Por Daniel Novoa, por la derecha o por el anticorreísmo? Por Daniel Novoa en segunda vuelta. Ok. Ya lo hablamos al comienzo. Hay un 27% de arrepentidos. Es difícil que esos arrepentidos regresen a votar nuevamente por Daniel Novoa en segunda vuelta. Quizá volverá a la mitad, pero no todos. Ok. Es decir, basta con que de esos 27% arrepentidos, un 5 o 6% ya no vote por él, para que ya no gale. ¿Y para que esos voten? O sea, ahí la cosa la tengo clara yo. Ahí no me confundo. Eso de que siempre van a perder en segunda vuelta, Luisa González, es falso. Bueno, tenemos muchos invitados aquí que dicen, no, si el correísmo no gana en primera vuelta y llega una segunda vuelta, la pierde. La pierde. Porque el análisis es trivial. Ya, ok. Pero si llega con Daniel Novoa y que vamos al hipotético caso de que Luisa González llegue con un topic, ¿qué pasa ahí? Ahí cambia la cosa. Ahí no, ahí es otra cosa. Pero si llega con... es que va a ser muy difícil que... No, no, pero esto puede pasar en este país. También puede pasar. Pero va a ser muy difícil que el topic le baje el segundo puesto a Daniel Novoa. Ok. Porque por varios motivos. Primero, topic no es un gallo de pelea. No lo es. Y en estos momentos están subidos en el ring dos gallos de pelea, Correa y Novoa. Novoa, con todo su... que parece muñequito de G.A. Joe, ¿no? Soldadito de guerra, es peleador. Bueno, no, está dispuesto a todo. Es el presidente, tiene el poder, controla Fiscalía, Contraloría... Controla todas las funciones. Controla y Contribunal Contencioso Electoral y controla ahora las cortes. Entonces, que el topic le gane es una misión casi imposible. Misión imposible. Casi. No digo que no es probable. Es probable, sí, es probable que se dé. Pero topic no ataca. Topic para cosechar del fruto de Álvaro Novoa, lo bueno y lo malo, tiene que atacarlo. Este es el país de los gallos de pelea. Quizás está mal dirigida su campaña, porque él lo que está proyectando es un candidato hogareño, un candidato... De innovación, de tecnología, de proyectos. Exacto, muy moderno, muy joven. Básicamente... Pero no le da los números. Porque si tú... O sea, ¿de dónde va a sacar sábana para cubrirse? Novoa tiene seguro un 14, 15% de anticorreísmo. Es de él. Topic no se lo puede quitar, porque para quitárselo tiene que atacar a Correa. ¿No? Y no lo va a hacer. O por lo menos no se perfila que lo vaya a hacer. Segundo, Novoa está en el gobierno y tiene mucha gente, sobre todo la burocracia que está con él, burocracia dorada, y sus familiares, que hacen esa masa que lo lleva a un 29%. Entonces, es muy difícil que Topic con esa campaña logre meterse segundo. Si lo logra, yo lo voy a felicitar. Pero es una campaña bien difícil. Bueno. Pero antes de continuar, solamente un detalle. Veo ahí en el 40... ¿Puedes poner la lámina, por favor? Un 40.38% de que no votará por ella. Usted decía que aquellos votantes que se descontentaron de Daniel Novoa podrían votar por ella. Pero ese voto, doctor, en referencia a ese 40.38%, no hablamos del anticorreísmo. Hablamos de que ese voto de Novoa, que no está contento con Novoa, jamás va a ir ahí. Ese voto va a ir a Cucalón, a Topic. No, no, no. Un porcentaje sí va a ir ahí. Cuando mataron a Fernando Villavicencio, Luisa tenía el 41% en ese momento. Y perdió 8%, bajó al 33% con la muerte de Villavicencio. Perdón, me pica la nariz. Alguien está hablando mal de mí. Cuidado, no se volverá Pinocho, doctora. Bueno. Entonces, ella bajó 8%. Y ese 8% ha recuperado gran parte. Lo ha recuperado. Claro. Está en 39.7. Entonces, Luisa está al borde de pasar el 40. Pero 10 puntos más abajo está Daniel. Recordemos que para ganar una sola vuelta, se necesita llegar al 40, pero tener 10% de ventaja. Es verdad. Pero está en el límite. Y la gente que observa eso va a decir, no, yo no le voy a quitar mi voto a Daniel, porque si no, ella puede ganar de primera vuelta. Ok. Ok. Piensa irse a la segura. Mejor dejemos ahí el voto, no lo movamos, para no darle posibilidades a... Bueno, lo que es escuchar a los expertos, ¿no? Los números no fallan, dice por ahí, ¿no? Los números no fallan. Vamos con la siguiente lámina. Estamos con Henry Kronfle, ¿no? Oiga, Henry Kronfle con esto que usted me dice aquí debe estar en su casa. Él debería hacer una alianza con algún partido, apoyarlo. No sé por qué se lanzó con esa cifra, pero bueno, tengo entendido que una necesidad imperiosa del Partido Social Cristiano es tener un candidato a la presidencia. Pero no era el momento de que lo tenga. Ni era el momento de que Henry Kronfle deje la Asamblea. Porque él dice, él dijo ayer en su renuncia, dejamos la Asamblea en su mejor momento. Mentira. La Asamblea está en su peor momento en estos momentos. Porque el señor Kronfle se ha pasado apoyando a Novoa o atacando a Novoa, apoyando a Novoa o atacando a Novoa. Y nadie sabe qué es lo que realmente quiere. ¿No? Porque al gobierno le da una de cal y una de arena, una de cal y una de arena, palo y zanahoria, palo y zanahoria. Y eso a la gente no le gusta. Entonces, él en estos momentos está con una candidatura que no va a llegar, pues, ni quizás llegue quinto, sexto, ¿no? Con ese 85.92 de negativa, entonces el Partido Social Cristiano, ¿a quién irá a apoyar? Porque en las elecciones pasadas le permitieron a sus afiliados decidir por quién votar. Porque no tuvieron candidato. Porque no tuvieron candidato, claro. Pero ahora lo tienen. Pero lo tienen perdido. Obviamente, pero fíjate tú que el tigrillo de Carondelé salió ahí bien pintadita los bigotes y todo para apoyarlo a Henry Krofra al lado, que se lo ve más viejo que a él. O sea, hasta el marketing le está fallando, ¿no? Pero, en todo caso, yo pienso que Henry Krofra tiene tan poca posibilidad como Henry Cucalón. Veamos si la siguiente lámina es la de Henry Cucalón. No, es la del presidente actual, Daniel Nobuha. A ver. Nunca votaré por él, cincuenta y ocho coma treinta por ciento. Es probable que vote por él, cuatro coma cincuenta. Me es indiferente, cero coma noventa. Es probable que vote por él, seis coma veintiuno. Seguro que votaré por él, veintinueve coma setenta y nueve. Y no lo conozco, cero coma veintinueve. Tiene, en general, una aceptación positiva del sesenta y dos coma ochenta por ciento. No, negativa. Esa es la negativa. Negativa del sesenta y dos coma ochenta por ciento y positiva del treinta y seis por ciento. O sea, solo el treinta y seis por ciento ve positiva las acciones y las reelecciones de Daniel Nobuha. Claro, ahí mucha gente me ha escrito por Twitter y por WhatsApp y me ha preguntado, ¿y dónde está la caída por el efecto eléctrico? De los cortes de energía. Ya. La caída está en los votos blandos. Fíjate que apenas tiene seis coma veintiuno por ciento. Entonces, el es probable que vote por él, ha bajado y ha subido el nunca votaré por él. Lo que le quita probabilidad es en una segunda vuelta, que es lo que estábamos conversando anteriormente. Entonces, él tiene un techo electoral de treinta y seis por ciento. Y con ese techo electoral... Y con eso se mantendría. O sea, esto le podría ayudar a una segunda vuelta, pero no para ganar. O sea, para entrar a una segunda vuelta, pero no para ganar. Yo pienso que la tiene muy difícil ganar segunda vuelta. Muy difícil. Porque, vuelvo y repito, el arrepentido es arrepentido. Digamos que de los arrepentidos que votaron por él en la segunda vuelta, de ese veintisiete por ciento, la mitad vuelva a votar por él, pero no van a votar todos de nuevo por él. Votará de nuevo la mitad, pero no todos. Salvo que se invente un show de esos espectaculares donde... O que maten a alguien. Disculpa que sea tan crudo. Ni Dios lo permita, pero... Pero aquí puede haber un muerto para que gane Daniel Novoa. Otro muerto, dentro de las elecciones. No sé. Sería nefasto para el país ya eso. No estoy culpando a nadie, pero es probable. Bueno, yo creo que artimañas, situaciones, para tratar de mover el panorama electoral, siempre hay y tratará de haber. Hay que estar súper atentos también todos los ecuatorianos. Vamos con la siguiente lámina, por favor, mi querido Jorgito. Jantopic, veamos Jantopic, mi querida Carla. Nunca votaré por él, cincuenta y cuatro coma treinta y uno por ciento. Es probable que no vote por él, doce coma sesenta y cuatro por ciento. Me es indiferente, once coma noventa y cinco. Es probable que vote por él, once coma noventa y cinco. Seguro que votaré por él, ocho coma cuatro y no lo conozco, uno coma once. Entonces, tiene de positivo el diecinueve coma noventa y nueve por ciento y de negativo el sesenta y seis coma noventa y seis por ciento. Bueno, ahí está lo que yo te estaba diciendo. Son muy pocos los candidatos, y aquí está Jantopic, un ejemplo, que el es probable le gana al seguro, ¿no? De estos candidatos punteros, digamos. Porque en lo que está más abajo siempre el es probable le gana al seguro. Pero aquí se nota que a la gente de Daniel Novoa, por ejemplo, le cae bien Topic, pero no vota por él. El ocho coma cero cuatro demuestra que ha habido un incremento, pero un incremento pequeño. Otras encuestas le dan el diez por ciento. Estamos dentro del margen de error. Les recuerdo que el intervalo de confianza es dos y medio para arriba, dos y medio para abajo. Entonces, estamos dentro del mismo intervalo de confianza con las demás encuestadoras. En todo. Esto es importante aclararlo. Siempre puede poner la imagen. Póngalo, ponga la cámara, por favor, Jorito. Gracias. Es importante aclarar esto. Ok. Que con las demás encuestadoras, Malú Research, se encuentra el intervalo de confianza, más menos el error, con Daniel Novoa, con Jan Topic y con los demás candidatos. Menos con Luisa. Lo cual hace sospechoso esto. Aquí hay dos sospechosos. O yo, o las demás encuestadoras. Claro. Somos altamente sospechosos. Porque no puede ser que entre las demás encuestadoras y Omar Malú, hay un 13 por ciento de diferencia en Luisa González. Solo en Luisa González. Solo en Luisa González. Entonces, o yo meto la mano y le subo a Luisa, o las demás encuestadoras meten la mano y le bajan a Luisa. Yo le debo a ustedes el ejercicio. ¿En quién creen más? Porque yo soy incapaz de subirle un 1 por ciento, bajar un 1 por ciento a alguien. Salvo que me lo pida. Como pasó con el candidato de Manta, este, Intriago, que en paz descanse. Que tenía 62 por ciento. Y me dijo, Omar, bájame, porque la gente no va a creer. Y yo te puedo bajar el error. Le bajé el error a 58.9. Y cuando sacó 62 me llamó a pedir disculpas. Porque dijo, Omar, tenías toda la razón. Pero lo máximo que puedo hacer es que si me lo pide, bajarle un poquito el error. Porque hay candidatos que dicen, es mucho lo que me estás poniendo. Pero es la realidad. Pero es la realidad, exactamente. Yo no voy a faltar a la realidad. El error es 2 y medio. Si yo le pongo a Luisa 39.7, ella puede sacar hasta 37.2. Pero no 26, pues. O sea, el error es 2 y medio más o menos. Más o menos. Sí, ese se llama intervalo de confianza. ¿Qué significa el intervalo de confianza? Que si tú haces muchas veces la encuesta, 10 veces, 8 veces, la misma encuesta se te va a mover en el intervalo. O sea, va a dar resultado más a la izquierda, más a la derecha. Pero dentro de ese rango. Dentro de ese rango, exactamente. Doctor, usted dice que el 8.4 creció. ¿Cuál era el porcentaje anterior del voto? Creo que era 6.9. Si no me falla la memoria. Un punto ha subido. No, no he hecho tendencias porque no tuve tiempo. Ok. Recién en la madrugada terminé de hacer esto y... Y eso se debe quizás a que Topic desapareció mucho tiempo, porque él dijo que no se iba a candidatizar y de pronto dijo que sí y después otra vez desapareció. Esa desaparecida le ha costado, porque él desaparece y ¿qué sucede? Entra a Tillería y Tillería apenas entra, hace un overshooting y sube a 9%. Cuando regresa Topic, Tillería vuelve a bajar. Pero si vemos los votos de Tillería y se los sumamos a Topic, suman lo que tenía Topic antes, que era el 14%. Sigamos en la siguiente lámina, Jorge, por favor. Esa estrategia fue muy mala, entonces. Ahí está el candidato Luis Tillería. Mira tú, que si tú le sumas a Jan Topic los votos que tiene ahorita Felipe Tillería, que es una excelente persona, y vuelvo y repito lo que he dicho siempre, si yo fuera liberal de derecha, yo voto por Tillería, sin pensarlo dos veces. Porque es el que mejor tiene planteamientos ideológicos. Y fíjate tú que él se mantiene con un 3%, y con un 3.70% que es probable que vote por él. Pero cuando no está a Tillería, esos votos eran de Topic. ¿El 3.70? Y el 2.64. 4.74%. Exactamente. Por eso es que Topic en la elección anterior sacó 14%. 14%. Claro. Entonces ahí tienes tú que aquí hay un efecto, ¿no? En la retirada de él y la vuelta a regreso le significó una pérdida. Bueno, el porcentaje de ser un personaje no conocido también es alto, el 20.73. Y eso de ahí... Ya por Luis Felipe, con todo el ataque que le hicieron por redes sociales, con unos escándalos, Inglaterra y todo, le aumentó el grado de negatividad en su contra. Ok. Lo subieron al 65%, él no estaba en esos niveles, pero ese ataque que le hicieron mediático para bajarlo, que llegó a casi el 9%. Ok. Ya. Muy bien, continuemos con la siguiente lámina. Carlos Rabascal, veamos, don Carlitos, ¿cómo está? Carlitos está ahí. ¿Qué puedo decir si no es...? Está ahí sonriente. Está ahí, está ahí, si eso no, como que está ahí. Está ahí, es mi amigo, es mi pana. Está ahí, pero... El cambio no le funcionó. Chuta. Yo tengo un síndrome, que he creado un síndrome, que se llama el síndrome del cambio de partido. Que se cumple con Andrea González, se cumple con Carlos Rabascal, y se cumple con todo lo que se ha cambiado de partido. ¿No? El cambio de partido te baja a los votos. Pero no fue... Salvo que te pases de un partido pequeño de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Pero no fue al revés, el hecho de haberse precisamente enemistado con la Revolución Ciudadana, porque él... ¿Se perjudica? Por eso. Claro. Ahí está el 60%. Porque ahí se fue al Centro Democrático. El Centro Democrático finalmente terminó en la Izquierda Democrática. Entonces, como que la gente dice, este hombre es inseguro. Esa bailada, esa bailada ahí que se está pegando. Pero hay que reconocerle a Calitos algo. No ha dejado de ser democrático. Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Izquierda Democrática. Ok. Democrático. Sigue siendo democrático. 70.34% de negatividad. Es grande ese porcentaje. Es que la gente de Correa le está votando en contra. Ese fue el error de Carlos. Bueno, no sé si error, ¿no? Porque una persona al final del capítulo decía hacer lo que le parece correcto. Error del punto de vista político. A lo mejor le se siente satisfecho con lo que hizo. Bueno, habría que preguntarle a Carlitos, pero imagínese, estar más de 10 años... Él llegó a tener por encima del 10%. Carlos Rabascal. Sí, en las mediciones que yo hice el año pasado. Él llegó a tener, pero ya no. Claro, fue candidato también a la vicepresidencia con la Revolución Ciudadana. Sí, es lamentable. A ver, vamos con la siguiente lámina. Juan Iván Cueva es, ¿no? Este lojano que va por el movimiento Amigo, que yo la verdad es que no entiendo este... A ver, aquí hay una cosa que la gente la está valorizando, sobre todo en el centro sur del país. Ok. En lo que es Azuay, en lo que es Loja. Él se está proyectando desde Loja. Este es un candidato que viene desde la provincia, digamos, el sur del Ecuador. Tienen a Jaco Pérez de candidato a la Asamblea, a Cristina Reyes de candidato a la Asamblea, a Cristina Reyes de candidato a la Asamblea. Y Juan Cueva, que es un profesional joven conocido en su provincia. Se viene proyectando desde abajo y tienen esta como trilogía, ¿no? Tienen experiencia política de Cristina, conocimiento de las bases de Pachacuti y de... Con Yacu. Con Yacu Pérez. Y tiene su propio mercado, digamos, cautivo en Loja. Entonces es un candidato que tiende a subir, tiende a subir. No te digo hasta dónde, pero por lo menos la cifra lo demuestra. En todo caso puede ir despuntando en el camino. Exactamente. Hay que ver qué tipo de campaña maneja, ¿no? Lo que pasa es que también el partido, ¿no? Ese movimiento amigo, como usted decía, ha cogido uno de cada... Ese movimiento amigo coge uno y lo suelta, coge otro y lo suelta. Es su característica, digamos. Bueno, lo que pasa es que sí la gente tiene el movimiento amigo posicionado en la mente como repítame la pregunta, ¿no? Cuando tú dices movimiento amigo, dices repítame la pregunta, ¿no? Entonces, de repente ves unos rostros que como que no encajan ahí, tú... Si la gente dice el movimiento amigo o el movimiento armijos. Armijos. Y se confunden porque... Claro, repítame la pregunta, está como estigmatizado. Exacto, está estigmatizado. Bueno, tiene un 25.28% de gente que no lo conoce, ¿no? Eso es importante. Es mejor que no te conozcan a que tengas. A que te odien. Es mucho peor que no te conozcan a que te odien. De acuerdo contigo. Vamos a la siguiente lámina entonces. Pedro Granja. Pedrito se pegó. Pedrito. Esa... Pedrito... Me acordé de esa salida de caballo y parada de burro. Sí, sí, que eso dice en mi tierra. Ese de chonde. Claro, salida de caballo y parada de burro. Porque él salió muy bien. Sí, sí. Mucho ruido y pocas noces. Llegó a tener 20%, 23% de es probable que vote por él. Porque era bien visto por la gente de la Revolución Ciudadana. Vino a esa pelea con Rafael Correa, a esos dimes y diretes, que yo no estoy de acuerdo que Correa lo haya hecho tampoco. Porque eso es uno de los motivos por los cuales el correísmo no tiene apoyo de las demás izquierdas. Ni las socialistas, ni el MPD. Les cuesta a Pachacuti. Les cuesta a las izquierdas apoyarlos a Correa. Por esos dimes y diretes sobre el socialismo, sobre el MPD, sobre el Pachacuti. Que son fallas, creo, de Rafael Correa. Pero también fue falla de Pedro. Ponderse en el tú a tú con Correa. Y eso hizo que pierda la parte de la gente que era probable que vote por él. 2.63%. Y ahora está en esa situación que no crece tampoco. Ya no crece Pedro. Y se quedó con el voto tradicional socialista, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? La visceralidad de una persona, ¿no? Te puede costar, ¿no? Te puede costar y la verdad es que sí. Yo creo que fue muy mal visto y fue bastante rechazado esa postura, ¿no? Hay que reconocer... Pero le duró pocas horas porque luego nuevamente se comenzó... Sí, pero... Pero es que, mira... Bueno, es la personalidad de Pedro Granja también, o sea... No, no, pero él tiene su lógica. Él tiene su... Tiene su lógica política. Así como yo decía que Topic tiene que cosechar del árbol de Daniel Novoa, las izquierdas tienen que cosechar del árbol del Correa. Del árbol de Luisa. Entonces es normal que ataquen al que les puede dar voto, o sea... Pero los ataques tienen que ser inteligentes, a veces no pueden ser tan directos. Los ataques tienen que ser inteligentes. Lo que me da a pensar que en una segunda vuelta estos partidos definitivamente no van a apoyar a Luisa. Un porcentaje alto, sí. Porque votaron... A ver... Yo tengo una encuesta que hice por quién votó, porque yo siempre pregunto por quién votó en la primera y en la segunda vuelta. Los del MPD votaron nulo. Gran parte de Pachacuti votó nulo y los otros votaron por Lazo. Y por Novoa. Pachacuti. Lazo y Novoa. Pero eso no creo que se repita de nuevo. Yo no creo que vuelva Pachacuti a votar por Novoa, ni creo que el MPD vuelva a votar nulo. Porque ya se dieron cuenta que ese 2 o 3% al final del camino... Que benefician. Beneficia a las izquierdas, digamos. Pero en todo caso, ahí queda la duda. Pero, y en este cónclave de las izquierdas que finalmente no maduró, ahí se ve... Porque tiene que dar su brazo a torcer el nombre Juan. Porque si el nombre Juan no da su brazo a torcer, en el sentido de acercarse... Yo ponía el ejemplo de mi mamá, que no le paraba bola a mi papá. Mi papá tenía pésima referencia. Porque él era farrero. Se iba a todos los matrimonios y lo invitaban a bailar primero. Él sacaba a bailar primero. No es que lo invitaban. Iba y sacaba a Carla y sacaba de allá. Sacaba a todas. Entonces, era a todo dar mi papá. Pero mi papá se le paraba en la esquina a mi mamá. Veteo de blanco. ¿No? Zapato blanco. Y se le paraba en la esquina. Le tiraba en la esquina. Y un día a mi mamá se le murió... No mi mamá. Se murió en la colonia árabe un señor que no tenía nada que ver con mi mamá. Nada que ver, Carlita. Mi mamá ni lo conocía, el señor que se murió. Ni a su familia. Y mi papá subió a darle pésame con toda su familia. ¿Por qué? Porque quería conversar con él. Con ella. Lo mismo tiene que hacer el número uno de la Revolución Ciudadana. Acercarse a MPD, acercarse a Pachacuti. Él, de alguna manera, no por intermediarios. Porque Andrés Arau es una excelente persona. Pero es un intermediario. Pero la gente quiere escuchar al número uno. La gente quiere escucharle al número uno. Oye, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué acuerdo podemos tener? Y eso tiene que hacerlo durante esta campaña. Es una personalidad única, pues también ahí va a ser bastante complicado. Usted decía en una entrevista anterior que los votos obtenidos o las preferencias obtenidas, el porcentaje obtenido para la candidata Luisa González, es mérito de ella. Pero en cambio con la participación... 30% es mérito de Revolución Ciudadana de Correa. Ok, Correa. 30% de votos duros Correísta. Ok. El mérito de ella es el 9.7 que tiene Adísio. Que es bastante. Es bastante. Claro, ella sola, ¿no? Y también el tiempo ha sido corto. Porque desde que ella salió a la palestra pública como candidata a la presidencia hasta ahora... O sea, es un tiempo corto en el que ha venido cosechando prácticamente. Sembrando para ir cosechando. Ella ya se ha ganado su espacio. Ella ya se ha ganado su espacio. Hay que decir la verdad. Le cae bien a la gente. Sí, tiene buena vibra. Tiene un angelito ahí, ¿no? Tiene una vibra positiva, sí. ¿Puede ser que de pronto ella sea ese cable a tierra que necesita el líder? Puede ser, sí. Sí, sí. Ella directamente. Porque por más intermediario que él tenga, por más que sean excelentes personas, como lo es Andrés Arau, no es directo la conexión. Bueno, y es verdad, la gente siempre... Incluso en el tema de las alianzas, ¿no? Que no se vinieron dando de la forma esperada. Y que no se dieron de la forma esperada, doctor, ¿no? Las alianzas para mí son espurias. Pero fíjate tú la situación que tenemos, que en Guayaquil, en el Distrito 3 de Guaya y de Guayaquil, me tengo que enfrentar contra la Revolución Ciudadana. Contra el mismo movimiento que está ahí. Yo estoy conmigo 33 y tengo que enfrentarme a RC5. Ellos van a querer meter un tercero, porque dos lo tienen seguro. Pero si tú dirías 35 o 35 que tiene para 7, te da 5. Si yo no supero el 7 o 8%, no entro. Entonces, lo mismo se da en el caso del Distrito 1. Fíjate, en el caso del Distrito 1, me llamó Roberto Cuero. Digo, Mar, ¿cómo ves la cosa? Digo, yo estoy tercero, porque lo han puesto primero a Ricardo Patiño. En el Distrito 1. En el 1. Ya. Patiño bajó de la Nacional y se fue al Distrito 1. De primero. Y entonces Roberto Cuero, que estaba segundo, pasó al tercero. ¿Y en segundo? Una mujer. Ok. Ya. No sé el nombre. Y Cuero me dice, ¿tú crees que yo entro? Le digo, reto tiene de candidata a la Bombón. Y no hay peor medicina para un negro que una negra. Esa cosa ahí va a ser fuerte, esa batalla. Porque ahí el Cuero quiere entrar tercero, cuota de Revolución Ciudadana, y la Bombón quiere entrar como príncipe. Y tiene su espacio. Claro. Y se ha ganado de todas maneras su... Ella tiene su espacio. Claro. Que yo no lo tengo porque yo no soy populista, pero ella sí lo es. Claro. Ella es una populista. Y viene trabajando en ese sector muchísimo. Permítame, por favor, doctor Malú y Carlita, agradecerle a nuestros amigos y amigas que están aportando y que nos están dando los likes. Por ejemplo, Yaniris, gracias por su aporte. Narcisa Andrade también, gracias por su aporte. A nuestro amigo Omar Novoa, se ha hecho miembro por un año más de Ecuador en directo. Y hace la siguiente pregunta para el doctor Malú. Si los votantes de esa izquierda trucha, en segunda vuelta votarían por Revolución Ciudadana. Fíjate tú, fíjate tú, Omar, tú eres mi tocayo. Pero ¿por qué le dices de izquierda trucha? Porque son de izquierda, no es que son truchos. Son realmente de izquierda. MPD es de izquierda. Pachacuti que es de izquierda. Pero perdieron el horizonte. Porque apoyan a la derecha. Los socialistas son de izquierda. Entonces, está bien. Yo pienso que un 50% más, respondiendo a tu pregunta, un 50% de esa izquierda, sí votaría por Luis. Seguro. Pero va a tener que hacer una encuesta para preguntar cómo votará en la segunda vuelta. Y ahí vamos a saber la realidad, Omar, y tú te vas a enterar de cómo va a ser eso. Vea, yo voy a decir un poco duro con este comentario. Hay sicarios que son cristianos. Se santiguan antes de hacer su maldad. Es que eso le voy a decir, ¿no? Y le piden a Diosito, dice que los ayude. Pero espérate un momentito, ¿no? Disculpe que sea así tan... No hay contra eso. Bueno. Yo soy de centro izquierda. O sea, yo también soy trucho. Te pregunto. Porque no soy de Revolución Ciudadana, soy trucho. No, porque la centro izquierda tiene precisamente esa puerta alternativa de poder... Y Alberto Acosta es trucho. El papá, el que fue presidente de la Asamblea. Espinosa. Alberto Acosta Espinosa. Él es un detractor del correísmo. Pero él sí tiene su pensamiento radical. Conozco muchos de izquierda, amigos míos, que no son truchos, son izquierda legítima. Pero que no son correístas. Por un problema de actitud. Por un problema de actitud de Rafael mismo. De Rafael Correa. Porque no le voy a decir Rafael porque no somos... Le voy a poner un nombre, Gustavo Larrea. Un hombre de izquierda. Pero mire cómo finalmente terminó. Terminó en la derecha porque esa fue su trayectoria hacia Lazo. Cayó de Moreno, pasó a Lazo. Ahí sí te puedo decir que Gustavo se desvió a la derecha. Pero no te puedo decir de su hermano Marcelo, por ejemplo. Que un hombre de izquierda, 100%. Entonces, si nos ponemos a analizar, no es que la izquierda trucha, y que la izquierda legítima es la correísta. Tanto así que en la pregunta que tenemos más adelante, que se llama factor ideológico. Ok. Bueno, no podemos decir eso porque, bueno, ahí sí concuerdo. Los mismos correístas dentro de las mismas filas del correísmo se han pegado a sus camisetazos. Tenemos a saber. Bueno, que esos sí eran truchos. Vamos con la siguiente. No lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo. Pero le mandé mi cuña. No podríamos decir eso, ¿no? Pero bueno, vamos con Leonidas Issa. Leonidas Issa. Este también es de izquierda y no es trucho. Es más legítimo que cualquiera de izquierda. Pero él sí se ha puesto en el peldaño adecuado en su momento oportuno. Lamentablemente la fuerza política pachacútica es la que a veces no... Ese es el problema de Leonidas. Que en Claconay está dividida. Ese es el problema de Leonidas. Cuando estuvieron unidos, sacaron el 20, 19 puntos y tanto por ciento con Yacu Pérez. Es correcto. Y además que Yacu Pérez es simpático y le cae bien a todo el mundo. No, Leonidas no le cae bien a todo el mundo. Pero Yacu Pérez era pan de dulce también. O sea, un bombón. O sea, Leonidas Issa no le cae bien al mundo porque atacaron Quito. Porque ese es el mensaje. Atacaron Quito, destruyeron Quito y él estuvo liderando eso. Es un líder duro. Es correcto. Está bien, así son los líderes. Así los líderes. Los Correa, los Issa. Es correcto. Los Daniel Novoa. Líderes duros. Pero hay que lograr la unión. En Claconay y en Pachacútic. Porque si no se van a quedar en lo mismo que sacó en la última elección Yacu Pérez. En el 4.5, 5 por ciento. 6,5 sacó. 6,5 por ciento. En eso, a eso van a llegar. Si no se unen. Y que el problema de Pachacútic y de la Conay es que, y no los mezclan porque son diferentes, pero siempre hay que ponerlos a los dos en el combo. Fueron comprados por Lazo. Es correcto. Entonces, fueron comprados como lo fue la, en México, no la Malinche, que la compró Hernán Cortés. ¿No? A la indígena Malinche de los aztecas. La compró Hernán Cortés. Así mismo, Lazo es más de Hernán Cortés. Y la Guadalupe y Llori vienen a ser la Malinche. Lazo destruyó, dividió por la mitad al movimiento indígena. Doctor, 4.18 por ciento votará por el candidato. Con probabilidades llegar al 7, 8. Con probabilidades. Con probabilidades. ¿De qué depende de qué? ¿De qué depende? Es el 13,25 por ciento es probable que vote por él. Digamos que un 50 por ciento, 40 por ciento, se sume. Puede llegar al 10 por ciento o al 12. Interesante. Pero, en todo caso, ¿no sería candidato de segunda vuelta? No, no, como está ahorita, no. Difícil que le gane a Daniel Novoa. No me viene mal un cafecito. Bueno, se une a esta mesa el director Jaime de la Cruz. ¿Qué le parece, Jaime, este análisis respecto a los porcentajes que están teniendo el resto de candidatos y partidos de izquierda? Bueno, yo estaba un poco desconectado en la entrevista porque estaba haciendo... No me va a quedar más. Ya, si usted estaba ocupado comiendo... A ver, pero... A ver, pero, 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 pero... Lo que quisiera preguntarles al doctor Maluc, ¿cómo está Isa? ¿Tiene posibilidades o no? De llegar a la segunda vuelta, no. Muy difícil. Pero puede meterse tercero. Y hablemos de... ¿Asambleístas va a llevar un importante número a la Asamblea? Eso que sí. Y eso que tanto Topic como Isa van a llevar a asambleístas. Tanto así que en el distrito 3 de Guayaquil, yo tengo rivales, tengo porque yo estoy por reto 33, lista 33. Espero que usted vote por mí. Si me toca en ese distrito, claro. Ah, entonces... ¿En qué distrito está usted? Distrito 3. Alborada, Garzota, Urdeza, Seigos, Villaracota. Medio Pelucón es ese distrito, ¿no? Medio Pelucón. Saúce. San Borondón, no, pues. Durán es Pelucón. San Borondón, no, pues. Sí, San Borondón. No, pues San Borondón es otro distrito. San Borondón es distrito 3. Distrito 3. Claro, San Borondón, Durán, Puna y esa que está allá arriba de la flecha del oro. Tengel. Tengel, Tengel. Tengel, que era la famosa hacienda de Rockefeller. De Rockefeller. Tengel también está en el distrito 3. Digamos, Rockefeller llegaba... Claro, ahí estaba la hacienda Rockefeller. Ahí tenía... Él venía a pasar sus vacaciones ahí. Ahí tenía una... Le cantaban la cholita. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Dejó muchos hijos Rockefeller de... No los reconoció. No, no los reconoció, sino toda esa fortuna. O sea que ahí hay un poco de gringos. Claro, sí, sí, sí. Parecido a Rockefeller. Seguimos ahora, sí. ¿Con quién vamos ahora? Jorge, usted comanda la siguiente lámina. Iván Saquizela. Vamos a ver, don Iván. ¡Uy! Este es el candidato que nunca debió hacerlo. Dejar de su función judicial para ser un candidato fallido en la presidencia de la República. Yo creo que fue la válvula de escape para poder salirse de todo lo que se le venía en la Corte. Él se está blindando con el tema de la inmunidad, por lo menos en este tiempo que va a ser candidato. Pero para la inmunidad pudo haber sido asambleísta, por construye. Pero las ambiciones son más importantes, pues a veces. Y con las denuncias que hay contra Saquizela, ese testigo protegido que lo acusó, que ha viajado a México y le financiaron los pasajes una empresa de tubos, rival creo que es la empresa, eso lo ha desacreditado más todavía a Saquizela, ¿no? Es una pena. Es una pena porque él tiene una personalidad, digamos, política, más que nada judicial, ¿no? Es una pena que se lance en una aventura. Pero también ha hecho sentencias chimbas, ¿no? En caso de influjo psíquico, sobornos, que son sentencias que han sido cuestionadas. Bueno, ahí está el resultado. Un 82.52% lo rechaza. Nunca votaré por él. ¿Y cuál es el porcentaje de gente que va a votar por él? 0,11. 0,11. 0,11. Y 0,35 es probable que votar por él. 0,11, hablamos de una población de cuánto, de 11.000 personas o un poquito más. Hay que dividir para 100. Si realmente, digamos, dividir para 1.000. Dividir para 1.000. O sea que si son 13 millones, 14 millones, bastante. Dividió para 1.000. Pero usted conversa con Saquizela. 13.000. 13.000. Oiga, usted conversa con Saquizela, seguramente dice que va a ganar. Es que lo que pasa es que son gente muy optimista. Yo, por ejemplo, pienso que voy a perder. Porque es muy difícil ganar a la plancha de la 5. Es muy difícil ganar a la plancha de la 7 y a la plancha de la 5. Doctor, Reto es un partido aliado al correísmo, ¿verdad? No lo diría de esa manera, porque si fuera así hubiera habido alianza en todo el país. Pero no hubo alianza en Guayas. Pero de alguna manera ustedes... En Guayas somos rivales. Ustedes pueden usar para la campaña la figura de Correa también, ¿o no? No es permitido. No, o sea, no es que no es permitido, sí se puede. Pero el problema es que no es creíble. Porque es lo que sucede. ¿Usted cree cuántas personas van a cambiar su voto? Que marquen Luisa, marquen Asambleíta RC5 en alianza con Reto a nivel nacional. Y luego se crucen a la 33. ¿Cuántas, Jaime? Usted se va a cruzar, estoy seguro. Hay muchos que se van a cruzar, claro. Creo que sí. Bueno, pero no es más del 10%. Y el 10% del 35% es el 3,5%. Si con ese 3,5 más el 4 que tenemos ahora sería 7,5, podríamos entrar como residuo, como la última opción. Pero ¿sabe cuál es nuestro rival? El tercero de RC5. ¿Algo pasó con él? Usted dividía 35 para 5 en 1, 3 y 5. El tercer puesto es dividido para 5. 35 para 5 es 7. ¿Qué pasó? Me nos están diciendo. ¿Y quién es el tercero de RC5 en ese distrito? No sé, señora. Doctor, nos quedamos con el tema de Saquicela. Bueno, un candidato que a mi criterio no debió haberse lanzado. Mejor era que se quede con un funcionario judicial. Y un profesional en libre ejercicio que lanzase de esa manera, una aventura, una candidatura presidencial. O sea, tal vez si iba a la asamblea podía haber llegado, ¿no? Sí. Con un partido que lo empuje podía haber llegado como asambleísta, pero como presidente va a llegar en el último puesto. Oiga, ¿y la figura de la esposa de Villavicencio, de alguna manera no ayuda a fortalecer a este partido? Porque la señora de Villavicencio no tiene credibilidad en la derecha ni en la izquierda. Han habido contradicciones en lo que ella ha dicho. Y hace poco dijo también que ella no podía estar en un partido como Construye, que es sospechoso del asesinato de su esposo. Exactamente. O sea, se contradice con el mismo Construye. Y se contradice con lo que sostienen otros de Construye. Entonces, una persona que se contradice pierde identidad política. Esto es... El pueblo no perdona la falta de identidad política. El pueblo premia a la persona, al político que tiene sus convicciones firmes, que es consistente en lo que dice. Correcto. Vamos con otro candidato. Sigamos con la siguiente lámina, estimado Jorge. Es Francesco Tabachi. Él tiene el 70.77% de que... Otro candidato que no debió haber salido, yo creo que el lazo, o sea, creo, debió haber hecho una alianza con Construye. Y debió haber sido una alianza que está lanzando tabaque el candidato. Fíjate que si tú le sumas ese 0,64% a Henry Cucalón, y le sumas el 0,11% de Saquicela, y le sumas el 3, el 1 punto y tanto por ciento de Andrea González, tú tienes ahí que esa suma pudiera ser un 3%. 2 puntos, 3%. Y Cucalón estaría más arriba. Pero yo no sé qué hizo la derecha ecuatoriana en dividirse de esa manera. Desesperado por meter asambleístas. Y yo creo que creo que se está jugando sus últimos días, porque con este candidato a la presidencia, es probable que no saquen la votación suficiente para sostener el partido político. Oiga, ¿y Lucio Gutiérrez podría ir nuevamente a la asamblea con ese 1%? Yo pienso que no. Yo pienso que ADN 7 se les ha llevado la clientela a toditos. Esto va a ser dos colosos. El coloso de la Revolución Ciudadana y el coloso de Daniel Novoa. ¿Cuántos asambleístas podrá meter la Revolución Ciudadana? Yo no he hecho cálculo total, pero a nivel nacional meten 5. A nivel nacional meten 5. Nacionales. Sí. Y provinciales, yo calculo que de 2 a 3 en las provincias grandes y de 1 a 2 en las provincias pequeñas. Estamos hablando de un bloque de unos 50 siquiera. Sí. Pueden llegar a 50. Y ADN lo va a seguir en segundo puesto. ¿A cuánto? ¿A 30 y pico? A unos 30. Y entonces sucede que las minorías, las alianzas que se pueden hacer con las minorías son las que van a definir la mayoría en la asamblea. ¿Reto? ¿Reto podrá aspirar a 10? ¿Apira? ¿A 10 asambleístas? Va a ser difícil. Pero tendrá una minoría. ¿Pachacuti? Pachacuti también. Tendrá una minoría de 10. 8. ¿No llega a ser bloque? No, no llegan a ser... puede ser que llegan a ser bloque con las completas. ¿Hablemos de 16 o 17 para ser bloque? No sé, no me acuerdo si son 14 a 16. Es un porcentaje de lo... Ahora creo que han aumentado el número de asambleístas. Sí. Pero yo creo que va a ser difícil que hayan más bloques. Entonces aquí deben haber alianzas. Deben haber alianzas en la asamblea. Que la asamblea está desprestigiada. O sea, ya es... Bueno, el gobierno también se ha encargado de desprestigiarla, ¿no? No solamente el gobierno. Todos. Incluyendo la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se le puede ocurrir, Jaime, desde el punto de vista... Yo sé que no le va a gustar mi opinión aquí a compañeros. A Gustavo. Pero lo voy a decir. Yo sé que no le va a gustar. Pero cuando hay que dar, hay que dar. ¿No? Al pan, pan y al vino, vino. ¿Usted le parece correcto que los asambleístas renuncien para volver a ser candidatos? No me vayan a cortar, por favor, ahorita. Por favor. Yo creo que... No está bien. Yo creo que... Tiene un botoncito ahí. Aquí abajo. ¿Usted cree que es correcto eso? Desde el punto de vista ético. No lo es. Yo no podría haberlo hecho. Yo no podría haberlo hecho. Renunciar para volver a ser candidato. Yo hubiera terminado mi periodo... Pero lo que llama más la atención es la candidatura de Kronflin, ¿no? Presidente de la Asamblea. Esa es la más aberrante de todas. De presidente de la Asamblea a querer ser presidente de la República. No sé si se ha dado en otro momento en la historia del Ecuador, pero me parece un síndrome grave de poder. Porque ya fue presidente de la Asamblea. Tuvo todo el poder para hacer bien las cosas y no las hizo bien. Nos quedó debiendo. Se fue de Tim Marín, de dos pingüés, con Daniel Novoa. Se fue de Tim Marín, con dos pingüés, con la sociedad cristiana. De Sojando Margarita, el señor Kronflin. Y ahora no llega ni al 2% de la intención de voto. Lo que pasa es que con el señor Kronflin, la intención de él siempre fue ser candidato a la presidencia. Que en última instancia se lanzó para la Asamblea y consiguió ser presidente de la Asamblea. Pero en el siguiente paso era ser candidato a la presidencia de la República. Él lo dijo en una entrevista, inclusive. Él no es candidato ni por su carisma ni por su liderazgo. Él es candidato por el dinero que lo respalda. Seamos claros. Así es sencillo. El sector empresarial. Claro. Como hay mucho de eso. O sea, no es el único. ¿Hay un grupo de empresarios que van a financiar la campaña de Kronflin? Pero si Kronflin y Isaías, pues es Cojaya. Cojaya y Isaías son hermanos. El grupo El Juri. Está vinculado con todo el grupo El Juri. ¿Y el Tigrillo de Mocolín? Y el Tigrillo de Mocolín, ¿cuántas vinculaciones tiene? Pero no tiene plata. No tiene. Con el sueldo de alcalde de 20 años no creo que haya hecho tanto dinero. Yo no sé, pero el Tigrillo tiene cabello de oro. ¿Cabello de oro? El Tigrillo con... Llenos de oro. Ah. Veamos la siguiente lámina. Hubo el cerro de oro de Moisés. De Moisés, sí. Ya es bíblico entonces. Es bíblico. Vamos, el último, Henrico Calón. Decían por ahí... Este es otro candidato que se lanza por... Construye, saliéndose del redil de lazo. Y mucho más original era que tenga una alianza social-cristiano, creo, que ahí se construye. Entonces ahí usted tiene lo que estamos conversando y lo que estamos analizando. Se distorsionó la identidad de él. Viene con la camiseta de plomo de social-cristiano. Luego se puso la camiseta de plomo de lazo. Y entonces ahora tiene dos camisetas de plomo que le impiden levantar huevos. Por más que Henry, a quien le tengo mucha estimación, y quiero que lo quede claro, mucha, que lo conozco desde chiquito, igual que Daniel, Henry es buena persona. Es buena persona. ¿Y cómo llegó a Construye? Porque iba a ser candidato de lazo y se dio cuenta que el partido estaba en un desastre y se fue a Construye, pensando que con Construye iba a subir su intención de voto. Yo sé que él se retira, o va a Construye, porque la intención de creo era poner nuevamente a Guillermo Lazo como candidato. Y después él se tira para atrás y dice no, ya no. Pero en cambio ya había aceptado a Enrico Calón la propuesta de Construye. ¿Y por qué no hizo una alianza a lazo? Tan egoísta es el tipo. Yo sabía que lazo era egoísta. Vaniloso, soberbio, estúpido, engreído, como dice Lupita D'Alessio. Pero yo no sabía que era tan egoísta para no apoyar a Henry Cucalón, que lo sirvió como ministro de gobierno. Ni que el Partido Social Cristiano era tan egoísta de no apoyarlo a Cucalón, siendo toda la vida social cristiano, y hacer una alianza de tres partidos. Que hubiera sido una alianza súper interesante. Súper interesante. Tres partidos de derecha, del centro a la derecha, con un candidato de primera línea. Doctor, no era mejor que hagan un nuevo partido, porque creo está, bueno, creo está quemado. Este, construye, casi que es destruye, porque después de que salió ese partido, se ha ido destruyendo poco a poco. Yo creería que si de pronto lazo con el dinero que tiene, creaba otro partido, lo ponía a Henry Cronfle, tal vez como candidato a vicepresidente, ponía otra figura que no represente tanto al gobierno de lazo. Entraban de una manera como camuflada. Sí, camuflada, pero digamos, si hay algún vocero común entre los tres partidos, Social Cristiano, creo, y construye, es Henry Cucalón. Esa alianza que ha sido, digamos, válida, una buena alianza, pero no se dio. Pero en el fondo, fondo, doctor, Cucalón camina con Nebot. A Cucalón lo va a apoyar toda la gente de Nebot, que también están divididos, hay unos de Nebot que están apoyando a Topic. Topic está trabajando con gente de Nebot, del Partido Social Cristiano. Es verdad. Los Social Cristianos, ¿qué representación tienen en este momento en el municipio de Guayaquil? Yo no sé. He visto... Los concejales algunos ya no están con el PSC, ¿no? Eso yo no sé. A mí me propuso la candidatura Aquiles Álvarez. Honestamente, y las cosas son como son, y hay que decirla. Yo no fui a pedir candidatura, a mí me la propusieron. Y en primera instancia dije que si no había alianza... Yo, no, yo... No hay la candidatura. Doctor, doctor, yo, que quede claro, yo hablo de los concejales que estaban por el PSC. Algunos ya no están en el PSC. Como más de montaña. Es normal. Fíjate que yo fui al municipio a una reunión con Raúl Chávez, antes de que renuncie, porque ya es candidato a la asamblea. Y me recibió la misma Guardia León Febrecordero. Me recibieron los socialcristianos que estuvieron con Nebot. La parte administrativa se mantiene. Y yo pienso que por un criterio de eficiencia, porque son gente que tiene mucha experiencia. Y ya conocen. Que ya conocen el arte de manejar un municipio. No es fácil. Entonces, yo supongo que muchos socialcristianos se mantienen ahí por eficiencia administrativa. Claro. No puedes ir y sacar a todo el mundo. Ese sería un error. Es un error. Ese es el error que cometen muchos. Así es. Algunos que van con las ansias de ejercer el poder. Y terminan sacando a todos los que tienen experiencia. Y se quedan en el aire. Muchos pueden criticar a Aquiles Álvarez, pero creo que se ha manejado bien en esa parte. Muy bien se ha manejado. Claro. Sí, está bien manejado el municipio en este momento. Y se está haciendo mucha obra para Guayaquil. Aunque no hay la publicidad pomposa que hacían antes. Porque él no es así. Pero él ha terminado las obras que Sinte Viteri no las pudo terminar. Y eso es muy importante. ¿No? Obras como ese paso del nivel de... De la Marta. De la Marta, que estaba totalmente... Ya está casi a punto de terminarse. Pero es un mérito de él. Y esperemos que continúe como alcalde esta y la otra. Porque él se merece... Hasta ahora se merece la reelección. A pesar de toda la persecución que ha hecho el cartón, ¿no? No le han hecho media. Ya te voy a mostrar yo los resultados de aquí. Y considerando que hay retrasos en las asignaciones también. Para el municipio. Claro, retrasos de pago en las asignaciones. Hacer obras sin los recursos suficientes es todo un mérito. Y el sueño de Daniel Novo es poner al alcalde propio en Guayaquil. Oiga, y todavía enviándole en vez de billete papeles. Bonos. Bonos. ¿Qué otra lámina tenemos? A ver, veamos. Intención de votos. Esos son los votos duros. Esos son los votos duros. Así está la cosa ahorita. A ver. Ahí es claro que hay una primera opción, segunda y tercera. No hay diferencias... O sea, no hay diferencias poco significativas, ¿no? Hay diferencias, son significativas. Primera Luisa, segundo Daniel, tercero Topic. ¿Quién Topic? Cuarto está Leonidas Issa. ¿No? ¿Y Juan Cueva? Hay un empate ahí técnico. Ah, perdón, en Tillera. Porque realmente, realmente, el error de estimación es 2,5. Ajá. Entonces, todos están en empate técnico, en términos estrictamente estadísticos. Porque si tú le quitas 2,5, a los que tienen más de 2, quedan en lo mismo que las minorías. O sea, no hay... No podemos decir que no hay empate entre ellos. Doctor, aquí... El Leonidas Issa se destaca un poquito y ya los demás están... Todos en empate técnico. Pedro Granja, Juan Cueva, Carlos Rabascali, Felipe Tillería. Empate técnico. Empate técnico. Doctor, aquí falta medir a Jimmy Jairala, que es candidato finalmente de Centro Democrático. Pero hay un problema con la candidatura de él, según entiendo. Creo que... Le han devuelto lo... Pero te dan un tiempo para corregir, si es documentación. Sí te dan un tiempo. Creo que está... Bueno, tengo entendido que sí. Ahora, yo no veo cuál es el motivo para que a Jimmy no pueda... Así es. ...no pueda ser candidato. Podría subir un poco Centro Democrático con la figura de Jimmy, ¿no? Claro que sí. Jimmy sacó 10% como candidato alcalde. Claro, sí, sí. Pienso que va a subir ese 0,333% que tiene... Se puede hacer 3%. Claro. Claro. Ahí va a bajar otro partido, tal vez. Sí. Seguimos. Votos blandos. Esto es importante, los votos blancos, blandos, porque te... Te dan y te muestran la posibilidad de crecimiento. Tú ves que tiene mucho Leonidas Isa y Jan Topic y Pedro Graja. Son los que más votos blandos tienen. Lo que significa que esos 4, esos 3 candidatos, sumándolo ahí a Carlos Rabacal, podrían subir. En su intención de voto segura, o seguro que votaré por él, pueden subir. Miren, la buena noticia para Luisa es que tiene... Le han subido significativamente los votos blandos. ¿Y por qué le han subido? Porque todos esos arrepentidos de Novoa están diciendo con Correa está aún mejor. En el tema eléctrico. Yo he escuchado... Tanto es así, tanto es así. Que si no aprovechan esto, el toach y pilatón, se te quedan dormidos. No lo han subido en Ciudadana. Porque el toach y pilatón es una obra de Correa. Así es. Que la paró Lazo en el 2018. Bajo un informe, entre comillas, de Contraloría, de que habían fisuras en las paredes. Moreno, será. Moreno, claro. Moreno, no el 2018. Bueno, el 2018 Moreno. Ya, discúlpame, me equivoqué. Moreno la paró. Y Lazo la mantuvo parada. Así es. Y Novoa la mantuvo parada. Pero Novoa decide reactivar toach y pilatón, aunque tenga el tufito a Correa, por la emergencia. Porque si no la dejaban parada igual. Doctor, y... Correcto. Y el toach y pilatón va a entrar una turbina en diciembre y van a entrar las otras dos turbinas en febrero y marzo. En febrero, antes del cierre de campaña. Exactamente. Pero que no vengan a decir que es obra de Novoa. Claro, pues el 10%. Porque cuando la pararon estaba al 90% la obra. Claro, solo el 10%. Entonces, ahorita es importante en la campaña que quede claro eso. Que quede bien claro de quién es toach y pilatón. Oiga, y el fin de semana pasado pues que salió el Ministerio de Energía con un comunicado a decir que gracias a Coca-Cola Sinclair los embalses se estaban llenando de agua y reducían los cortes de energía al fin de semana. Ellos reconociendo la gran obra o la mega obra que hizo el gobierno de Correa. Que es la que produce, si no me equivoco más del 30% en este momento de la energía que consumimos en todo el país. Pero le han tirado lodo a esta central a esta gran obra que se hizo hace algunos años atrás diciendo que no sirve. Pero les está demostrando que sí sirve. Sirve pero yo soy hidromecánico. Ojo. Yo soy hidromecánico y luego soy economista y luego soy investigador. pero mi naturaleza es ingeniería mecánica y he trabajado en la planta de vapor y he trabajado en planta de gas salitral y desarmé estuve en el yo no la desarmé pero estuve cuando se desarmó y dio mantenimiento a la turbina Pelton en el paute. Tuachi Pelaton tiene fallas técnicas. ¿Por qué? Porque los materiales de las turbinas no son suficientemente resistentes para el limo que trae el río. Pero eso no significa que no sirva. Eso no significa que no sirva. Igual Tuachi Pelaton tenía unas cuantas fisuras por el cual lo convirtieron en un tema político y Coca-Cola por el problema de las turbinas de los álabes porque son turbinas axiales entonces la turbina está aquí y el agua entra por el eje y eso daña a los álabes. Entonces si bien es cierto han tenido fallas técnicas que no se pueden ocultar si sirven entonces cuando dicen Coca-Cola Sinclair no está entre paréntesis deberían poner Rafael Correa cuando dicen Toachi Pelaton entre paréntesis deberían poner Rafael Correa porque fueron obras de él del gobierno de él pero no significa que no tengan fallas si tienen fallas desde el punto de vista de ingeniería la tienen Pero lo hacen con un propósito también ellos Este propósito es político Claro es político y descalificando todo Por algo han pasado nueve años pues doctor y si tuvieron fallas en esos nueve años se debió haber hecho por el mantenimiento se debió haber hecho la inversión y tiene pólizas de garantía Obviamente el año 2018 ahora debió haber entrado en funcionamiento hace cuatro años atrás en la pandemia Ya se hubiese recuperado la inversión que se hizo Ya se hubiera recuperado y no hubiéramos pasado por esta crisis Bueno, hubiéramos pasado igual algo Menos porque Toachipilatón son 254 megavatios Hubiéramos tenido la mitad de la crisis Más de dos barcazas Y quizás ni eso Eso es interesante Si hubieran terminado Toachipilatón a tiempo como hubiéramos no hubiéramos gastado los mil cientos millones de dólares en las barcazas Eso que quede claro Y eso quiero que el pueblo ecuatoriano lo tenga claro El retardo de Toachipilatón por cuestiones políticas nos ha costado en las barcazas cientos de millones de dólares Doctor ¿Esta crisis es generada a propósito para que venga el negocio de la privatización? No, no no te puedo decir que hablaron con San Pedro o con San Isidro para que no llueva No, pues que no se invirtió pues doctor No se invirtió porque no se necesitaba en esa época porque no estábamos en crisis pero no tuvieron ni Lazo ni Moreno ni Lazo ni Novoa la proyección para decir en algún momento vamos a entrar en crisis Si me explico Y necesitamos Toachipilatón funcionando Y los técnicos los expertos de Selec no comunicaron eso Yo me imagino Es que todos los años hay estiaje pues todos los años hay estiaje Pero ellos entregan informes pero hay una proyección como usted dice Se sabía que para esta época iba a haber esto Desde abril desde marzo y abril ya sabían sino que el presidente quiso ganar la consulta popular y no quiso cortar la energía Se comieron los embalses Pero cuando ya vino la crisis y empezaron a trabajar en Toachipilatón se acercaron a la constructora se reunieron con la constructora conversaron con la constructora y decían por favor no sea malito antes de la elección determina esto y la constructora que quiere cobrar su plata obviamente lo va a terminar pero esto no era haberlo hecho ahora esto era haberlo hecho cuando el señor llegó a la presidencia estamos hablando de cuántos meses 14 10 meses 10 10 meses hace 10 meses debió haberlo hecho hace 10 meses debió haberse reunido con la constructora y decirle por favor ayúdenos a terminar todo el chipilatón porque se nos viene un estiaje claro ahí están los ejemplos más cercanos Perú y Colombia que también están sufriendo exactamente lo mismo y han sabido superar porque han invertido porque terminaron sus proyectos doctor usted escuchó ayer a Novoa que dijo que está arreglando todos los desastres que han dejado en el país otros gobiernos en salud educación pero que diga Lazo y Moreno porque no dice Lazo y Moreno porque dice otros gobiernos otros gobiernos dice pero yo no sé que quiere mostrar el presidente de la república pero es clarísimo que quiere mostrar una eficiencia que no la tiene el circuito ese el paso lateral de Santa Elena yo lo vengo usando hace un año ya le terminó ese pedacito que le faltaba y dice que es obra de él eso no es obra de él ¿de quién es? es de Lazo el paso peatonal de Santa Elena es obra del gobierno de Lazo lo poquito que hizo Lazo la mentira es una política de este gobierno parece que sí o sea y también cogerse las obras de los demás como Tuachi y Pilatón que van a celebrar con bombos y platillos cuando salga funciona la primera turbina va a estar él ahí tomándose la foto doctor entrega 140 ambulancias que las compró Lazo y dice que son casi que obras de él entrega los carros cobras esos que vinieron para el ejército y los muestra como que son cosas de él lo poco que hizo Lazo lo poquito que hizo Lazo se lo está cogiendo él entonces Lazo está quedando en pepas porque no tiene nada todo se lo está cogiendo lo que él empezó a hacer tenemos más se cortó de nuevo ahí estamos intención de voto techo electoral eso cuando tú sumas los votos duros con los blandos te da eso ok 52% 52.46% para Luisa es una teoría es una teoría es teórico es dificilísimo que se llegue a eso porque significa que porque ahí llegan en primera todo lo que dice que es probable no van a votar ok pero con que un porcentaje de lo que dicen es probable vote por Luisa va a pasar el 40% en una primera vuelta podría quedar así la no pero en una primera vuelta gana en primera en primera vuelta va a quedar Luisa y Daniel atrás pero el problema es que si Luisa llega por decirte al 44 45 Daniel puede llegar al 35 y no habría 10 puntos de diferencia no hay 10 puntos claro el tema ahorita es que como está tan polarizada la elección si Topic no levanta huelo diciéndole a Novo lo que tiene que decirle yo pienso que la final es entre Luisa y Daniel y podría haber un tercio que es Jan Topic podría haber Topic y Isa Isa viene atrás Isa viene atrás digamos con posibilidades muy bien continuemos mi estimado Jorge con otra lámina para ir identificando el trabajo que ha hecho el doctor Malú regálenos regálenos por favor no he dormido no he dormido doble like doble like por favor con razón pues director le pedí el café el café y que donen a Malú justo como se fue se fue la luz estamos con el generador ese calentador o el 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 también a las encuestas del doctor Malú ahí está la información para los que quieren aportar a las encuestas del doctor Omar Malú paypal.me slash Malú research si no tienen paypal pueden sacar la cuenta esa facilito es una aplicación como cualquier otra muy bien avisa ahora si tenemos la última lámina o todavía cuántas más tenemos el factor ideológico es importantísimo factor ideológico es una cosa que no cambia y se mantiene ahí veamos es muy importante esto a ver veamos los porcentajes ese ninguno de los anteriores que antes era 15 ahora 17 con 35 son los que no tienen ideología lo que dicen yo no tengo ninguna ideología hay unos que dicen no sé 4,12 pero ahí tú puedes ver que la derecha tradicional y el centro derecha el centro tienen porcentajes parecidos la derecha anticorreísta bordea el 12.33 o sea casi el 13% y la izquierda correísta el 28% entonces la izquierda tradicional que le dicen izquierda trucha mal dicha izquierda trucha se auto identifican se auto identifican con 7,41% y la centro izquierda con 8,69% significa significa que si tú sumas los tres no podría perfectamente llegarse a ganar en una sola vuelta en una sola una alianza de las izquierdas hubiera sido contundente pero como esto no es Chile y esto no es Francia Francia ni México entonces aquí no se da no se da y le dicen trucho al 7,41% y le dicen trucho al 8,69% con lo cual no estoy de acuerdo doctor pero entre la derecha y el centro hay un 43% significativo entre centro y la derecha el centro y la derecha el centro derecha claro entre 23 23,88 y 19,29 hay un 43% duro la derecha tiene el centro y la derecha tiene 42% 43% es fuerte pero el otro tiene 50 y el otro tiene 56 entonces tampoco puede decir que que la derecha es más que la izquierda la izquierda es más que la derecha pero usted está sumando pero la derecha sigue poniendo presidente por ese 43% pero a ver usted está sumando la izquierda con con ninguno con el 21.47 no ah no tú dices izquierda solamente izquierda la izquierda sola tiene el 35.36 pero el centro y la derecha le ganan a la izquierda sola o sea estamos hablando de pensamiento ideológico no si solamente pensamiento ideológico si es verdad tienen el 42% al 35% doctor ¿sabe por qué pone presidente la derecha? porque a ver hay una cosa ahí que el centro izquierda se lo está contabilizando como centro en el gráfico de abajo o sea puede ser centro izquierda o centro derecha exactamente ok se divide no hemos no hemos puesto hay centro izquierda y hay centro derecha fíjate tú que hay centro izquierda y centro derecha pero en el análisis el analista que hizo esto que es mi asistente ha cogido todo lo que es centro y lo ha puesto en ese combo de 2388 pero yo te sumé mentalmente sumé yo centro izquierda izquierda correíta e izquierda tradicional si suman va a ganar más del 40% correcto doctor la derecha si no tuviera el respaldo del poder judicial y de la prensa independiente entre comillas no gana ninguna elección no la gana no la gana no la gana porque ha utilizado claro tenemos un populista disfrazado un derechista ultraderechista disfrazado de populista que se llama Daniel Novoa ni a la segunda vuelta llega Novoa sin utilizar esas herramientas pero es que tiene pero es que son las herramientas que siempre ha tenido la derecha pues para ganar hay que unirse ¿desde cuándo la derecha no tiene siempre ha tenido? lo tiene en Estados Unidos lo tiene en Francia lo tiene en México lo tiene en Chile pero le han ganado pero haciendo trampa también pues esa es una manera tramposa no sé pero aquí se encontraron con la muerte de Bia Vicencio con un populista ultraderechista anticorreísta ¿no? y guerrero esto se encontraron lo que querían ambos andaban buscando toda la vida un de ¿cómo se llama? García Moreno la derecha es capaz de mandar a matar a la madre creo ¿no? yo pienso que sí en todas partes del mundo no solamente aquí mira lo que hace Israel con Palestina fíjate tú y a mí me han criticado porque yo digo mi respeto para Irán porque Irán lanza los misiles y todo dieron en blanco militares no mataron un civil solamente murió un palestino por ahí porque le cayó el motor de un misil palestino no es que fue israelita que murió bueno israelí sí porque vivía en Israel pero palestino tan eficientes fueron los iraníes y tanto respeto le tienen a la vida humana que no mataron un civil con tantos misiles pero mira 40 mil muertos ahí en la franja de Gaza y no contemos los miles de muertos que ya hay y el Netanyahu pide que declaren personas no gratas me parece al secretario de la de la ONU yo no sé pero aquí viene el presidente de la república del Ecuador y apoya a Netanyahu porque es de la misma cepa es de la misma cepa es del mismo grupo ¿de dónde sale esa cepa? son judíos los nobo yo no tengo nada contra los judíos porque yo he estado en Israel y me encanta Israel y yo conozco israelitas de primer nivel les cuento que el gran maestro de la mazonería israelita es un palestino el gran maestro de la mazonería de Israel un palestino Israel es maravillosa la gente lo malo es el sionismo el sionismo porque ahí están mezclados los judíos eskenazis que son askenazis que son sionistas con los nativos de esa región que son iguales que los palestinos y que los libaneses y que todos ellos pero no puede ser que el presidente del Ecuador que representa a todos los ecuatorianos apoyan a Netanyahu y sancione a Irán eso no puede ser eso no debe darse se metió una embajada bueno por eso te digo encontraron la derecha la ultraderecha mejor porque decir derecha es injusto la ultraderecha se encontró su García Moreno de 29 años y tenemos ahí si llega a ganar en la elección que viene un potencial dictador para mucho tiempo y hasta cuando y si gana la gente lo soportará 4 años con el respaldo de las fuerzas armadas que puede hacer el pueblo es que Jaime nuestro pueblo está entregado ya no es el pueblo de antes este pechito me le pusieron una bayoneta aquí cuando tumbamos la dictadura militar yo tenía 17 años perdón 16 años aquí y la gente me empujaba hacia la zona militar en el 9 de octubre y yo le decía al soldado retrocede porque me voy a enchuzar me voy a enchuzar porque tenía la bayoneta aquí y la gente me empujaba esa gente ya no existe esos que salíamos a la calle a tumbar gobierno ya no ya desaparecieron quedamos viejos ya estamos viejos esta ultraderecha que usted manifiesta doctor tiene la influencia extranjera del poder extranjero pero obviamente esto es una multinacional esto no es no es producto de de los ecuatorianos y es por eso entonces que se identifica a un presidente que le gusta viajar mucho a Canadá a Estados Unidos más allá de que entre comillas va a buscar inversionistas lo que va a hacer es un poco como a ir a a recibir la receta de lo que tiene que venir a hacer que está de moda en el mundo analicemos el mundo quienes se enfrentaron en Francia la ultraderecha contra la izquierda quienes se enfrentaron en Argentina la ultraderecha contra la izquierda quienes se enfrentaron en Chile ganó un comunista contra un candidato ultraderecha en el mundo en Estados Unidos está pasando lo mismo ultraderecha este Trump y la centro izquierda o centro derecha que centro derecha digamos que es son los demócratas en el mundo que pasa en Rusia izquierda capitalista ahora como China izquierda capitalista contra la ultraderecha nazista y fascista de Zelensky quienes se apoyan entre sí Zelensky Zelensky con Netanyahu se apoyan son hermanos del alma ambos son de origen judío judíos sionistas no judíos porque el judío por religión y esto debemos dejarlo bien en claro acá para que no se malinterprete es lo mejor que hay es lo mejor que hay porque la mejor religión que existe es la judía yo te lo digo porque algo he estudiado sobre religiones tanto así que los mormones quisieron que yo lo represente en Seattle en una conferencia internacional y no fui pero yo respeto mucho a los judíos religiosos doctor vamos con la última si sigamos disculpa que me salió un poco el tema pero tenía que hacerlo en algún momento ya en la recta final de esta entrevista ¿cuál es la última? a ver ponga la full por favor vamos a ver el alcalde de Guayaquil ¿qué opinión tiene usted sobre el alcalde Aquiles Álvarez? fíjate tú que es interesante ¿no? a pesar de todo el ataque que ha recibido Aquiles no lo han hecho mella tiene un 42,69% es favorable ¿no? si ha bajado un poco el excelente el excelente tú sabes que tú le pones excelente a una persona intachable a lo que le pusieron tacha con esto de las gasolineras le bajaron el excelente ¿cuántas gasolineras le clausuraron a Aquiles? todas o sea Aquiles le da una franquicia la empresa que es aquí le da una franquicia es como que tú como el McDonald's que encuentran imagínate cucarachas en una McDonald's no es culpa de McDonald's claro es culpa de ese local tranquiciado pero han hecho un escándalo como que todo es culpa de Aquiles ¿ya? por hacer una comparación un poco es válida es válida válida un poco grosera pero válida no pero es válida pero sin embargo el pésimo está bajo 20.36% y reconozco que han puesto a dudar a la gente porque tiene un voto blando muy alto de 17,35% que en cualquier momento se puede volver en contra el blando el blando ahí sí el día que ese blando se vuelva en contra ahí sí le van a ver golpeado fuerte sí y la el manejo de Aquiles durante la crisis que se ha generado que ha generado el gobierno ¿cómo cómo la ve usted? en la parte de responderle al gobierno yo creo que es correcto no responderle agresivamente porque es lo que busca el gobierno claro lo que busca Daniel Novoa es el enfrentamiento ¿no? entonces en el momento que no le responda con enfrentamiento es mejor que se defienda judicialmente ¿se descalifica Novoa? sí Novoa Novoa pierde en el momento que no lo enfrentan porque él es un guerrero él es un G.I. Joe él sigue en el Nintendo lo único que pasó es que en vez de la consola de la casa ahora tiene la consola del país ayer lo describía Franklin vaya pues el apellido el invitado que tuvimos el día de ayer Ramírez como el buquelito criollo No Bukele es otra dimensión es muy superior a Novoa es un error No, no él lo puede ser un remedio de Bukele él lo describía de esa manera como un poco descalificándolo No, pero está mal porque Bukele es un señor Bukele es un tipazo que busca bronca por todo lado No, no Bukele no es así Bukele tuvo su guerra de la inseguridad contra los Maras y su pelea interna pero acá es otra cosa comparar a Bukele con Novoa es un gravísimo error pero no más se parece a mi ley Novoa más se parece a mi ley No lo hizo con la intención de que es Bukele lo hizo con una intención en ese análisis que hacía Si va a comparar Novoa con alguien que lo haga con mi ley que es lo que más se le parece ultraderechista neoliberal y Bukele ¿qué termina haciendo? ¿derecha o centro? Es el centro Bukele no es de derecha Y tirado a la izquierda ¿no? Centro hay quienes le dicen centro izquierda hay quienes le dicen centro derecha pero Bukele no es de ultraderecha La comparación correcta con mi ley igual de grosero de prepotente de agresivo de neoliberal extremista Y solo, solo si enfrentan las cosas no con la guardia que tiene el presidente porque él desafía a todo el mundo hasta en algún momento lo escuché que dijo ponerle una pistola a alguien ¿será que es muy machito? Él se crió Danielito se crió en una ciudad de la cerrada con ocho guardaespaldas negros morenos que andaban atrás de él nadie se atrevía a tocarlo ni a acercársele a él hay que entender a la persona como fue criado Y él se siente que toda la vida va a tener Él se siente que tiene esos nueve guardaespaldas que eran unos grandotes así yo vivía al lado La casa de mi hija y de mi esposa sigue ahí de mi ex esposa Pero Daniel Yo realmente te digo que él se siente así respaldado por la fuerza armada como tú dijiste y respaldado por por un pueblo que en cierta forma quiere ver ese tipo de cosas O sea yo creo que el mayor respaldo que tiene Daniel Novo en este momento es aquella asesoría extranjera que le está sacando el jugo a todas a todos los pensamientos necesarios que tiene la población respecto a la falacia de que en el gobierno de Rafael Correa todo se hizo para que vivamos lo que estamos viviendo Entonces de ahí se han cogido para construir un mensaje general y de ahí no se desmarca Ahora lo que quería comentarle antes yo entiendo que conozco que Daniel Novoa también sabe de artes marciales o sea no es un tipo que no se sabe defender A ver el mismo luchador este Manaví Chito Vera una vez en una entrevista dijo que practicaban los dos Yo también sé artes marciales Claro Yo no creo que Daniel Novoa me pegue Yo conozco algunos que practicaban artes marciales y son un desastre en defensa personal Mira hay gente que practica artes marciales en el momento que está cara a cara con la realidad la adrenalina los mata En cambio yo cuando tengo un problema así yo no yo soy soy frío calculador hay que ver si es frío calculador porque en una de las fallas de Chito Vera y te lo voy a decir aquí que no es el tema pero es que nunca ataca no tiene esa agresividad que debe tener un peleador es muy técnico pero no ataca en las últimas peleas se ha quedado le ha faltado agresividad le ha faltado esa frialtad pero bueno yo no creo que Daniel Novoa sea un buen peleador pero que sea parte marcial es posible que sí Muy bien nos vamos doctor queremos agradecerle por su tiempo Si quiere una práctica Danielito podemos hacer Un sparring Yo estoy dispuesto ¿Qué arte usted conoce o practica? Kung Fu Ahora es el Kuchu Kuchu Ahora yo no sé lo que es Yo sigo siendo Kung Fu Parte de las artes marciales mixtas Kuchu Yo soy ahora Fu Manchu Fu Manchu Doctor muchísimas gracias Gracias Jaime Gracias Muchas gracias Gustavo Gracias al doctor Omar Maluc